Sigue avanzando el Portfolio Tracker Lo adelanté para que no se tarde tanto tiempo Que lo podés copiar Uní las casillas como para poner, por ejemplo En este caso, las acciones Vamos a ir poniendo como nos va en las acciones En las criptos, como nos va en las criptos En los bonos, bonos u obligaciones negociables O podemos ponerle también cash flow, como vos quieras Bueno, bonos en realidad, una obligación negociable es un bono Así que lo podemos dejar todo en bonos Y total, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, acá vamos a poner cuánto invertí Inversión, cómo es al día de hoy ¿Sí? El market value Si querés, lo podés poner en inglés O valor de mercado Market value Y luego en ganancia o pérdida Y en porcentaje, ¿está bien? Todo esto lo podemos copiar También para los demás ¿Y cómo vamos a obtener esta información? Luego vamos a hacer los gráficos de Thor Y va a quedar bastante interesante Bueno, simple La inversión en acciones Pones igual Venís a ver tu Portfolio Tracker Y tenés acá Total de inversión, ¿no? Y esto es del total que hemos invertido Market value ¿Qué es market value? Simple Venís a Portfolio nuevamente Y es el total hoy ¿Sí? Si sumamos todo lo que tenemos invertido ¿Cuánto te da hoy? Bueno, ahí me lo tienen porcentaje Vamos a poner en formato Dinero ¿Sí? Esto es cuánto vale hoy mi Portfolio Vamos a sacar los decimales también ¿Cuánto es la ganancia? Es decir, si yo puse 800 Este es un ejemplo Obviamente todo esto mentira lo que pusimos Y da cualquier cosa Pero es simple Es lo que vale hoy Menos lo que invertí Esto es lo que vengo ganando Efectivamente Acá vamos a ponerle letra blanca Para que no se confunda Ahí estamos Y en porcentaje Es decir, vamos a ponerlo acá En formato Porcentaje ¿Cuánto representa esto? De el total, ¿no? Eso Ahí está Y esto vamos a ponerle menos uno Para que no nos cuente la unidad Estamos ganando un 1254% Bueno, interesantísimo Obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con que puse cualquier cosa Esta es la ganancia que me está dando de las acciones Lo mismo Vamos a copiar el mismo formato Es más, acá podemos ponerle El formato condicional Poner formato condicional Que si la celda es mayor que cero Me lo pinte de verde Y si fuera menor que cero Me lo pinte de rojo Simplemente, ¿eh? Y le damos hecho Y listo Así me lo pone verdecito Ahora, este formato Vamos a copiarlo A los demás Así ya me queda Y no tengo que estar poniendo todo de nuevo Acá en criptos Vamos a hacer lo mismo Entonces en inversión Le damos igual Venimos a criptos Y ponemos el total Que hemos invertido Todo esto también es Este verso, ¿no? Obviamente Le damos que hemos invertido eso En market value Le damos igual Cuánto valen hoy Las criptos que hemos comprado Y obviamente En ganancia Y en porcentaje Exactamente lo mismo Ponemos acá Copiamos acá Y nuevamente lo mismo Con lo cual Acá ya tenemos Dos resultados por ahora, ¿sí? El de la ganancia De las criptos O no Y el de las acciones, ¿sí? En este caso Vamos a copiar el formato Para que me lo pinte de rojo Acá en gráfico Vamos a cambiarle nombre Vamos a ponerle dashboard Bueno Y lo mismo Vamos a hacerlo con los bonos Inversión de bonos Vamos a bonos y obligaciones negociables Acá hay algo que ha cambiado La página de bonistas Y que es algo que hay que modificar ¿Por qué? Porque acá En la tabla ¿Sí? En la tabla Que era la tabla En impares 1, 3, 4, etc Cambió la página de bonistas Y agregaron arriba En página de bonistas Y lo vas a ver Los valores de los dólares CL, etc Entonces todo se corrió Entonces si vos lo tenías en la tabla Como lo habíamos hecho 1, 3, etc 5, 7 Tenés que cambiarlo a El número par siguiente 2, 4, etc ¿Sí? Así De todos modos Ahora no me está trayendo los valores Con lo cual Mientras estoy grabando Lamentablemente No me trae la información Por ahora Tal vez en un ratito sí Pero acá me está dando mal ¿No? De todos modos No es un problema Que me esté dando mal ¿Por qué? Porque la fórmula es la misma Entonces vamos al dashboard Y acá ¿Cuánto invertí? Le das igual Y pones cuánto has invertido Que es esto de acá No es la sumatoria de la inversión Luego El market value Venís a bonos y obligaciones Y es este de acá Que es el total Del market value Que en este momento Me está dando N.A. Porque no me está trayendo el precio ¿Sí? La ganancia Es igual a esto Menos Eso de arriba Lo mismo Y el porcentaje Es esto Dividido Esto Menos 1 ¿Sí? Lo mismo Como no me está dando nada Bueno Pero si acá yo tuviera El valor Del bono Del ALT 30 Vamos a suponer Que cueste 33 dólares Por decirte Y el PBA 25 Está 105 pesos Vamos a ponerlo en pesos Porque si no Este va a ser un problema No sé cuánto está Pero ponele 10.000 pesos Vamos a suponerle Ves acá Ya me completa la información Y en el dashboard Ya me lo completa ¿Está bien? A modo de ejemplo Lo estamos haciendo Los números que estoy poniendo Son cualquier cosa Ya lo saben Pero cuando funcione bien La página de bonistas Seguramente también Este funcionando bien esto Hacemos así Ahí estamos Y los bonos Me falta sumarle La parte de obligaciones negociables ¿No? Acá tenemos las obligaciones negociables La inversión en bonos Y ON Vamos a ponerle Así dicen No hay malas interpretaciones Sería esto Más Y vamos a la parte de Obligaciones negociables Y esto sería esto Más Vamos a la parte de obligaciones negociables Y acá Que también me está tirando NA Porque bueno Algunas no me las está trayendo Que ahí está cargando Etcétera Pero bueno La fórmula es la misma Y cuando funcione bien Obviamente me va a funcionar También bien Lo del dashboard ¿Está bien? Ahora solo lo voy a modificar A modo de ejemplo Para que De las cuentas ¿Sí? Para que se vea una ganancia O no Y que acá en el total Veas cómo funciona Entonces el total Es Esto Más Esto Más Esto Y lo demás Es lo mismo Entonces Esto es Eso más eso más eso Esto Bueno Hace esta sumatoria La cual está mal Acá Entonces tenemos que ponerle El market value Menos inversión Y el porcentaje Simplemente El market value Dividido La inversión Menos uno Como siempre ¿Está bien? Entonces copiamos el formato Como hemos hecho Con los anteriores Entonces acá nos queda El total de nuestra cartera De inversión Tomando en cuenta Acciones Criptos Bonos y obligaciones negociables Y sumando todo Es el total de la cartera Esta misma información La quiero ver En gráficos Para que me quede lindo Bueno Ya tenemos dos gráficos No habíamos hecho uno de industria Uno de En donde estamos invertidos Acordo al planeta Y vamos a hacer Más gráficos Efectivamente Entonces ¿Cómo hago más gráficos? Bueno Depende de lo que quieras saber ¿No? Pero en principio Lo que podemos decir Es venir acá A porfolio Fíjate que Tenemos la de diversificación Del porfolio Con control C Lo copiás Y acá en dashboard Control B corta Lo pegás Entonces ya tengo Diversificación De el porfolio Vamos a poner Cartera De inversión Acciones Por ejemplo ¿No? Luego tenemos Cartera De inversión Por industria Y esto lo podés Alinear Al medio Le podés poner Otros colores Esto lo alineás Como a guste A guste Obviamente Esto es El mapa De en qué países Entonces tenemos Por un lado Cartera de acciones Industria Y en qué países Luego Lo que quiero saber Es en un total De mi cartera Cuánto Representa Bonos Cuánto Representa Criptos Y cuánto Representa Acciones Y este es el total Entonces para hacer eso Y hacerlo más fácil Lo tenemos que separar De ese cuadrito Entonces te sugiero Venir un poquito De acá al costado Y tenés Acciones Criptos Bonos Total cartera Lo que podrías hacer Es en total De acciones Tener El que es de Market value ¿Sí? Total Criptos Vamos a poner El market value De criptos Y el de Bonos y obligaciones Negociables Total de Market value Y total Obviamente Tiene que coincidir Con la sumatoria Es más Para verificar Lo podés hacer La sumatoria De todo lo de arriba Y te tiene que coincidir Con esto Listo Esto de acá Si lo seleccionás Los tres de arriba Podés hacer un gráfico De torta ¿Cómo hacemos el gráfico? Bueno Te venís acá Insertar gráfico Una vez que te hace El gráfico de torta Lo podemos tuñar Un poquito Como siempre Que lo hemos tuñado Donde vamos a personalización El fondo Le ponemos El fondo azul Que nosotros siempre le ponemos Le ponemos Un borde negro Lo hacemos 3D El gráfico Le podemos poner Un hueco en el medio Como solemos hacerle 50% ¿No? Ahí estamos 50% Etiqueta Bueno Los valores No Porcentaje Mejor En color blanco Vamos a ponerle Color blanco De la letra Ahí está Así contrasta Y ahora vamos a ver Qué son Las demás letras Color de Bueno De la torta Puedes poner el color que vea O le puedes poner Click ahí también Y ahí ya te lo modifica también El color que a vos te guste Como siempre a gusto Y a piachere De cada uno de ustedes Título Bueno Ahí vamos a ver El título Lo primero Vamos a ver Vamos a ver las leyendas Las leyendas Vamos a ponerlas En letra blanca Ahí estamos Bonos Bonos, criptos o acciones Fijate 81% en acciones Criptos 0,1 Bonos 18% Bonos u obligaciones negociables Y entonces Ahora ponemos Cartera de inversión Por Instrumento ¿Sí? Entonces Así tenemos la cartera de inversión Por instrumento Lo ponemos al medio Y listo Ahí está Entonces Esta información Queda ahí de fondo No es algo que Nos interese Tenerlo de entrada Pero Después esto lo ordenas Como quieras Si querés ver tu cartera De inversión por instrumento Más arriba Lo podés poner más arriba O más abajo ¿No? Por ejemplo Vamos a ordenarlo un poquito Mirá Vamos a poner Lo primero que quiero ver Es la cartera por instrumento Por industria Por país Luego Mostrame la cartera por acciones Luego podemos hacer lo mismo Pero la cartera Por activos Que tengo invertidos Es decir Si yo tomo Market value Y todo lo que tengo invertido Si yo quisiera agregar acá En mi dashboard El gráfico de torta De las criptos Vengo a criptos Ya lo tengo graficado Lo copio Control C Vengo a dashboard Y lo pego ¿Sí? Y acá tengo El gráfico de las criptos Que también lo puedo Tunear como siempre Venís acá arriba De las tres puntitos Editar Vamos a cambiarle el fondo A un color Que sea más como los demás Ahí estamos En 3D El círculo en el medio 50% ¿Sí? Acá acordate que le podés Hacer click Y cambiarle el color A cual a vos te guste Sin ningún inconveniente Por ejemplo Eso vamos a ponerle bordeaux ¿Sí? Como quieras Luego Los títulos Acá podemos poner Cartera de inversión Cripto Color blanco Como siempre Al medio Listo Y las leyendas Están en blancas ¿Sí? ¿Sí? ¿No es el azul? Ahí está Este sí es el azul Muy bien Entonces ahí tenemos La cartera cripto también Y lo mismo Lo podríamos hacer Con los bonos ¿Sí? Nos venimos acá A bonos y obligaciones negociables Y en este caso Como no me trae información Me va a traer mal El gráfico Pero en cuanto tengas La información Que te lo traiga correctamente Bueno ¿Por qué te trae mal? Porque en la información De los bonos Necesita Que me cargue la página De bonistas Que no me está cargando ¿Está bien? Pero cuando cargue Fijate que ahí ya está cargando La mayoría de los bonos Cuando me actualice Efectivamente Lo vas a poder tener Y en todo caso Le sumarás el gráfico De torta de bonos Que por ahora Queda Ahí En suspenso En todo caso Si después Justo están cambiando ahora Lamentablemente Lo que es el formato De la página de bonistas En estos días Así que bueno Me veo como que Nos tiene ahí Diezmado A todos los que Tenemos las planillas Y demás Porque estamos cambiando Todo el tiempo Todo ¿No? Pero bueno Así queda El dashboard Hasta acá El video de hoy Donde tenés Todo en una misma página Tu cartera de inversión Cripto De acciones Por instrumento Por industria Por país Y tenés el tablero De cómo te está rindiendo En cada uno de tus sectores Tu cartera de inversión Y el total Así que A golpe de vista Pum Acá tenés todo ¿Si? Hasta acá El video de hoy Espero que te haya gustado Que te sirva Que siga evolucionando Esa cartera El apartado de dividendos Acordate que Falta el último grupo No lo he completado todavía Se los dejo De tarea para el hogar Así seguimos sumando Queda muy poquito Queda por ejemplo En los gráficos De los dividendos Que vamos a ir ganando ¿Eh? Que eso Lo vamos a hacer En unos videos Que sigan ¿Si? No sé si en el que viene ¿Por qué no? Dejame en los comentarios Si querés Donde voy Marcando Y anotando Los dividendos Y cómo sé Y cómo saco La cuenta De cuántos dividendos Estoy recibiendo Todos los meses Y que me haga El gráfico De la evolución De mis dividendos Eso me parece genial Seguramente Lo estemos haciendo En los próximos videos Insisto Dejame en tu comentario Qué es lo que querés Que vea En el video que viene Y en ese caso Sumaríamos acá Gráficos lineales Con columnas Con la evolución De tus dividendos ¿Por qué no? Bueno Muchas gracias Por haber visto El video Dale suscribirse al canal Mirate las otras listas Que tengo De videos acá Que efectivamente Son más que interesantes Tenés la de Cómo crear un canal De YouTube Tenés la de la cartera De dividendos Y también tenés Los tutoriales De cómo usar TradingView Y cómo empezar En este mundo El análisis técnico Para inversiones Que está muy pero muy bueno Nuevamente Muchas gracias Y nos vemos En el video que sigue Chau chau Andlis Toplos Es Andlis Toplos Eres Andlis Toplos Eres Andlis Toplos El sensei